Saludo de inmediato a Omar Neira, él es doctor en salud pública desde el Perú, con quien vamos a profundizar en esta temática. Omar, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a DNews con la audiencia de América Latina. Te saluda César García. César, ¿cómo está? Buenas noches. Y es un placer de volver a conversar contigo desde Perú. Por supuesto. Primero, ¿por qué se produce el síndrome de Guillain-Barré? Guillain-Barré es un síndrome, digamos, autoinmune que se está presentando en una incidencia importante en el Perú, se presenta también en el mundo, como consecuencia de este proceso inflamatorio contra el sistema nervioso periférico. Es un proceso, digamos, el sistema inmune de las personas reacciona, pero reacciona en este caso contra el sistema nervioso de piernas, brazos, extremidades, manifestándose importantemente con pérdida de movilidad, sensibilidad, hormigueo en las personas. Y es así como las personas empiezan manifestando este problema y en el Perú hoy tenemos esta emergencia debido a la gran cantidad de casos. ¿Y qué puede ser o cuál es el factor que está generando que en el Perú particularmente se disparen los casos? Estamos a la espera de que las autoridades, digamos, el Instituto Nacional de Salud pueda tener los datos exactos para poder informar. Lo que sabemos es que los pacientes con este síndrome y por los datos de años previos en Perú y en el mundo, pueden haber tenido un contagio previo, un contagio con algún virus, zika, dengue, chikungunya, COVID, o alguna bacteria, algún problema gastrointestinal, respiratorio. Esto refiere a los pacientes días o semanas previas a haber tenido un contagio previo. Es una de las posibles explicaciones. Y es ahí donde las autoridades deberían datear más, no solo en Perú, en la región, para poder hacer un análisis epidemiológico importante e informar a la población, dado que esta no es un problema infeccioso, no contagia, pero sí se presenta importantemente en algunas personas. Y entonces ahí hay que hacer un dateo de qué está sucediendo. Pero es un problema autoinmune. Es muy importante hacer una aclaración al respecto de lo que acabas de mencionar. Lo que quiere decir es que probablemente este factor genere una baja en las defensas, tal vez el contagio de otras enfermedades, como tú describías, esta ola de dengue que ha venido golpeando fuertemente al Perú, hace que estas personas tengan un sistema autoinmune vulnerable, ya que el Guillain-Barré definitivamente no se contagia. O no necesariamente vulnerable, sino es un trastorno del sistema inmune. O sea, reacciona mal o hacen un exceso de trabajo y terminan afectando, el sistema inmune termina afectando el sistema nervioso periférico. Esa es la condición. A ver, hay mucha información que se da, hay que explicarle a la población. Hay mucho que se está comentando que puede ser efecto de las post-vacunas. Es necesario informar a la población que no hay una evidencia importante que señale tal hecho, pero tampoco se niega. Pero hay la relación de contagios previos, que sí pareciera que podría ocasionar ahí el desorden inmunitario de ciertas personas. Y a partir de ahí podría presentarse este síndrome. ¿Cómo se trata este síndrome, Omar? ¿Y es revertible? Es decir, ¿la persona puede después de un tratamiento regresar a la normalidad? En la mayoría de casos es tratable. Hay dos mecanismos para tratar. Es plasmaféresis a través de, digamos, de infusión de suero, de plasma, o de la aplicación de inmunoglobulinas en los pacientes. Los pacientes suelen superar con atención adecuada y oportuna. Claro que requiere un periodo de rehabilitación posterior porque el sistema neuromuscular está afectado de extremidades. Y entonces acá sí necesitamos un sistema hospitalario, no primer nivel, sino un sistema hospitalario especializado, porque no solo va a ser esta atención especializada con estas dos alternativas, sino también la fase de rehabilitación y eso requiere especialistas. ¿Qué se logra con la declaratoria de emergencia? Entiendo que además de alertar al sistema sanitario, facilitar la gestión de compra de productos, de agilidad de información, de procesos, y todo eso debería facilitar. No debe causar alarma o pánico en la población, porque como te digo, no es un problema infeccioso. Yo puedo estar con una persona con el Julien Barré acá y no me va a contagiar, no me pasa a mí si yo no tengo la condición previa. Y es por eso que estas emergencias hay que tratarlas de modo responsable. Con las últimas epidemias de emergencia, emergencia, la población puede tener pánico y la situación no es esa. Mencionabas que hay un repunte a nivel del mundo de este tipo de casos. ¿Hay evidencia o información que se pueda tener sobre la región en otros países en donde también hay un repunte que puede llamar la atención sobre casos de este síndrome? Hay una, digamos, se está presentando una incidencia no como repunte. Lo de Perú llama la atención, lo de Perú llama la atención porque está sobre la media de la región y mucho más arriba. Y está sobre los casos que se han presentado en los últimos 5 o 6 años sobre esa media también, bastante más arriba. Y eso nos está llamando la atención y estamos pidiendo a las autoridades sanitarias que oficialmente empiecen con los datos a evidenciar e informar qué podría ser lo que está causando esto. Finalmente, ¿en qué sectores del Perú es donde se ha presentado la mayoría de casos? ¿Se cuenta ya con un número oficial al respecto de este tema? Estamos por los cercanos a los 150 casos, desde Lima al norte del Perú. O sea, en Lima, Callaus tiene un número importante, La Libertad, Chiclayo, pero son regiones en el norte del Perú que se han presentado, regiones muy relacionadas a la última epidemia de dengue que todavía no terminamos de superar. Y eso es un dato que debería llamar la atención. ¿Se puede tomar acciones preventivas para este tipo de síndrome? Por ahora no, al no tener datos sólidos, al no tener una evidencia clara, no podemos hacer, salvo recomendar que no te contagies o infectes, pero eso no es natural. Estamos terminando contagiándonos de muchos microorganismos porque es parte del ser vivo y la convivencia con los microorganismos. Entonces, no te podemos decir que vivas en una burbuja como se intentó hacer con COVID. Finalmente terminamos contagiados todos. Por ahora, solo hay tratamiento y no tenemos un esquema claro de cómo prevenir. Bien, ahí tienen ustedes las declaraciones de Omar Neira, él en su condición de médico salubrista, también explicándonos cómo se está procediendo en el Perú, atentos a cómo irá evolucionando el tema y también a la identificación de los factores que están incidiendo en este incremento de casos de Guillain-Barré. Gracias. Encantado, gracias.